Muy buenas, egresitos y egresitas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de LOL y estamos en el 3 vs 3, como veis aquí. Y bueno, antes que nada, Yasuo... ¡Ah! Ya ha empezado, bueno, no pasa nada. A ver... Yasuo, Yasuo... Darius... Malphite... Y Ani, Sion... A ver qué tal. Sion, por lo que estoy viendo, no tiene... ¡Uh! No tiene flash, lo acabo de ver ahora mismo. Pero bueno, a ver qué tal. La verdad es que tenía ganas de jugar un poquito el 3 vs 3, porque he estado un par de días, pues... Entre una cosa, la otra, no sé qué, no sé cuántos... Tenía ganas. La cuestión es que no sé qué subirme, sinceramente, porque... Es que para limpiar la E quizá iría bastante bien, pero gasto mucho maná. Y la cuestión es que esto... Creo que me voy a subir la W. Porque con la W aumentamos la armadura, que realmente contra este equipo nos irá muy bien. Y encima, pues como veis, sus ataques básicos infliguen 15 más 6, que escala con armadura, más el AP de daño físico adicional al objetivo. Y los enemigos cercanos duran... Bueno, ya los enemigos cercanos duran 6 segundos. Entonces, con esto, seguramente nos subamos W, E, Q. ¿Vale? Seguramente será el orden que nos vamos a seguir. Seguramente, bueno, en línea, si tienes un personaje, pues, Ranget te subes la Q. Si tienes un personaje en el E que tenga muchos autoataques, te subes la E. Y la W es lo que menos te subes. Pero es que en la jungla... Tal y como hasta ahora, es que con esto, mira, aumenta la armadura al fin de un 15%. O sea... Subimos rápidamente la armadura. También nos escala. ¿Vale? A ver si... Lo veis, armadura 9. Pues nos sube más o menos, eh... Bueno, un poquito. No está mal. A ver. Esto dura 6 segundos. Lo vamos a activar después de darle el primer golpe. Ahora... Y ahora, venga. Como veis, bueno, le hace poquito daño alrededor. Pero bueno, al menos es un poquito de daño que le vamos haciendo. Y venga. Lo único problema es que dura poquito, pero bueno. Hacemos un poquillo de... De quitar run. Y venga. Bueno, más o menos de 3 golpecitos lo que sea. Ahora le podemos pegar. ¡Ah! Solamente se me ha cagado. ¡Qué rabia! ¿Vale? Vale, perfecto. Vale. Me voy a esperar... 5... Bueno, 3 golpecitos, ¿vale? Para poder tener el escudo. Porque así perdemos mucha menos vida. Y venga. Vale. Tíramos esto. Reducimos su velocidad de ataque. Y bueno, ya se nos acaba. Como veis, prácticamente los niños pequeñitos están muertos. Venga, perfecto. Venga. Aquí como... Bueno, seguramente vamos a tirar el smite. No hace falta que nos esperemos el escudo. Bueno, sí. No me voy a esperar. Realmente es... Bueno. Menos vida que vamos a perder. Y si podemos ganar un poquito más de vida, perfecto. Vale. A ver. Ah, lol. El Yasuo está en línea. Pues sí. Pero no entiendo por qué tienes smite, pero bueno. Vamos a intentar invadir. Es que es prácticamente nivel y... Nivel es completamente gratuito. Vale. 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 Me la he jugado. Me la he jugado y digo, bueno, no tiro el flash, no tiro el flash. Y me la he jugado. Luego no está escrito. Me he quedado ganada. Cinco de vida. ¡Lo matas! No lo he matado. Qué pena. Ah, qué pena. Bueno. Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado ahí muchísimo. Y mira, me ha salido bien y ya está. Me voy a pillar AP. AP, no sé. Sí, 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 sí. Vamos para bot. A ver. A ver, tenemos el mole de ceniza. El problema es que estaba decidiendo, pero no sabía realmente qué pillarme. Nos podemos pillar algo de AP. Una mezcla. El problema es que ellos se van a buildear tanque. Entonces, uff. Estoy un poquito indeciso de qué pillarme. Porque claro, con la... Bueno, no sé. No sé qué voy a hacer. Lo iré pensando un poquito. Es que ya os digo, la parte de pillarnos el ítem de AP, la verdad es que meteríamos bastante. Porque 60 de poder de habilidad es bastante. Pero con la capa de fuego que nos da el coloso, también iría bastante bien. Con lo que estoy un poquito indeciso. Pero bueno, a ver. Bueno, vamos tirando y ya lo pensaremos ahora. Vale. Parmeado. Parmeado. Vale. Vale. Nuestro ya es suzo. Ya es suzo. Se va. Así que... Vale. Vale. Quita, bicho. Vamos a intentar ayudar. Pégate, pégate. A ver... Vale. Vale. No, no, no. Lag, 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 lag. ¿Qué ha pasado? ¡No estoy muerto! No sé qué puñeras ha pasado, pero mira. Ya está. Ya está. Yo qué sé. Qué bonita locura. Creo que me voy a subir solo tres puntitos y me voy a subir ya a la E directamente. A ver, vamos a coger esto, esto y bien. Creo que mira, estoy viendo más o menos lo que voy a hacer y creo que me voy a pillar el ítem de AP y luego me voy a pillar ya la parte del guantelete. El brillo y tal. Creo que estará bastante mejor. No tengo seis, ¿eh? Pero bueno. Si podemos tirar el slow... Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. Me estoy riéndose. Madre mía. Vale. Lo bueno es esto, bueno. Ah, vale. La duración dura siempre lo mismo. Lo que aumentas es el daño. Vale. Pues ahora no te voy a subir ahí, ¿vale? Porque el Yasuo se va a pillar súper... Velocidad de ataque a full. Y creo que nos irá bastante bien para poderle contrarrestar. Encima ya tengo level seis. Solamente dentro de poco vamos a subir para el top. Así que venga. Encima tenemos muy buena composición, ¿eh? De equipo. Para el late game y todo. Hacer un buen botón o lo que sea. ¡Go! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 0-0-4. Ya está. Venga. Ahí se acaba la partida. Es que encima ha pillado con el tornado los dos. Que ha sido en plan... Es que se han movido, ¿eh? Este poco. Venga. Bueno. Voy a pillar esto primero. Parece ser que se queda. Vale. Se tiran para atrás. Vale. Esto parece ser que ya está hecho. Vale. Viene para aquí. Vale. ¿Podemos hacernos los golems? ¿O vamos aquí? Vamos a cubrir. Vamos a intentar apoyarlo un poquito. A ver si se acerca o lo que sea. Por eso me quedo, ¿eh? Porque está SS. Y no sé si quizás le quieren venir para... No. Sí, sí, sí. Está el muerto. ¡Uh! Ah, qué pena. Bueno. ¿Dónde vas? ¡Uy! Vale. No. Ese está muerto. Vale. Ese para mí. Vale. Perfecto. Parmeamos esto. Vamos a pillarnos... Vale. No sé qué pillarnos. Creo que no voy a pillar esto. Bueno. Voy a hacerme la jungla porque... Vale que no tengo manada, pero... Se puede hacer bastante rápido. Encima creo que con esto recuperamos, ¿no? Al dañar a los monstruos, al equipo, le robamos 25% de vida. Vale. No. Y esto de regeneración... Ah, bueno. Tendremos el talismán, por lo cual regeneramos más rápido a la... ¡Buah! Qué locura, ¿no? De regeneración de maná. O sea, no tenía nada. Cero, cero. Pero bueno. Pues vamos a hacernos todo. Y iremos para base ya. Solamente el smine me lo voy a guardar... Para... Estos de aquí. Para poder... Bueno. Hacerlo más rápido y tal. La vida ya se veis como me preocupa porque ya nos vamos a base. Vale. Uno. Y un copecito más. Y para base, venga. Vale. Vamos a compararnos lo que os había comentado. Viendo el equipo que tiene, el snor no habrá falta, por lo que voy a pillarme este de aquí. ¿Vale? Áreas D, ya os he dicho. Vale. Perfecto. Tiramos todo esto. Ahora vamos a pillarnos el guanterete. La verdad es que nos irá bastante bien. También sabiendo el equipo que tienen, como sabéis, bueno, el guanterete tiene una pasiva esta. Y el área aumenta con la armadura. Toma, toma, toma. ¡Toma! Venga, sopapos. No me voy a llevar ni una, ¿no? Ni una me voy a llevar. Ni una. Madre mía. Vale. Ahora, venga. A seguir. A buen parneo. A tirar las torres. Y venga. No entiendo por qué se ha acabado de primeras el ítem. Yo creo que la versión fácil, básica, ya está. Esto está hecho. Esto no está hecho, así que para el tete. Como ya sabéis, bueno, con la pasiva esta de... Del ítem que nos hemos pillado de AP, pues bueno. Tenemos bastante más daño. No creo que me dé tiempo. No. Vale. No me da tiempo, no pasa nada. Vamos a hacernos nuestra jungla. Y... A ver, nos podríamos pillar ya casi el brillo. Sería una buena opción. Contra este equipo... Sí. Me voy a pillar seguramente también unas botas Tabi. Vale. Que son las de armadura. Y venga. Vale. A continuar. Let's go. Tim. Pam. Tim. Vale. Siguiente el ataque. Ahí la AP. Vamos a abrirnos un poquito. Bueno. Que también se va cargando el... Bueno. Como el eco de Ludens y tal. Ahora con las dos habilidades que vamos a tirar. Vale. La E. Vale. Perfecto. A ver, la partida pinta bien, eh. Pinta muy bien para nosotros. Como bueno. Si habéis visto en la pantalla de carga teníamos... El Yasuo es maestría 7. Y por otra parte el... Es que me quedan 13 segundos. ¡Una aquí! ¡Una aquí! ¡Una aquí! ¡Una aquí! ¡Una aquí! Necesito una aquí. ¡Madre mía! ¡0, 0, 10! ¡0, 0, 10! ¡Madre mía! Es que no es nuestro día. ¡Madre mía! A ver. Vale que jugamos de composición para ellos. Pero... ¡Joder! Una aquí. Tío, tío. No pido tanto. Vamos a dejar que los maten y se alarga un poquito la partida. Ya me piro. Es que van. ¡Oh! ¡Qué buena! La Ani. A ver, a ver. Vale, han matado a la Ani. No pasa nada. Compramos esto. Esto. Y otro más de armadura. Y como os he dicho, nos vamos a pillar las botas Tavi. Nosotros vamos a hacer una mole. Pero una mole. Que van a decir, madre mía. Encima hay un ítem que va perfecto. ¿Vale? Que solo está aquí en el 3 vs 3. Que a mí realmente me encanta. Que es este de aquí, mirad. Este de aquí. ¿Vale? Nos da 50 de poder de habilidad. 50 de armadura. 50 de resistencia mágica. Y luego, como veis, se reducen un 35% las duraciones de los stuns y tal. Que pues irá bastante bien tanto por una parte como por otra. O sea, ya sabéis. Pues mira, 50 de AP nos va perfecto. 50 de armadura nos va perfecto. Porque nuestras habilidades también escalan. Resistencia mágica tampoco no tanto. Pero bueno, siempre... Por ejemplo, la E del Sion creo que es daño mágico. Siempre, bueno, un poquito más de resistencia. Y por otra parte, las ralentizaciones y todo, pues perfecto. Porque ya sabéis que el... El este, ¿cómo se llama? El Darius tiene la WV. Que te ralentiza. Luego, pues por ejemplo, yo que sé. El Yasuo, pues con su tornado. Que no dure tanto. El Sion con sus stuns. Aquí hay mi primera kill. Madre mía. ¡Toma! En verdad me estaba guardando la R por si se quería aspirar el flash o lo que sea. Está bien, está bien la partida. Me está molando. A ver. Estiramos esto. Lo que habíamos dicho. Nos pillamos las botas Tavis para tener, como os digo, más armadura. Más escalados. Tanto con la W con la E. Y perfecto. Encima, es que mirad. Tenemos 234 de armadura. Y tenemos un ítem. La verdad es que... Es una roca. Una roca totalmente. Porque encima con esto, mirad. Nos da 52 de armadura. 52 de armadura. O sea, ahora mismo me pillo yo un... ¿Cómo se dice? ¿Un corazón helado? Ya ves tú. Si me van a bajar. Ala. Es que no me van a bajar. No, era mío. Ala. Se acabó. Madre mía. Es que ya os digo, a mí... Es que no me van a hacer nada. Madre mía. Minuto 15. Si no se han perdido ya, deben estar... Pero a puntito. A puntito de caramelo. Nosotros quedamos muy fuertes. Muy, 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 muy fuertes. Porque ellos, vale que... Tienen mucho daño, pero también los revientan bastante rápido. Pero es que yo... Soy una bestia destructora. Vale, los míos los vamos a pillar por aquí. No. Un poquito más, un poquito menos. Vale, tenemos la R por si en algún momento aparece lo que sea. Tenemos que ir ya. Sí. Un momento para irse. Vale. Ala. Oh, no. Oh, no. Oh, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Madre mía. Quiero mi triple. Dejadme mi triple. No, mi triple. Vamos a hacer un corazón rotito. Me parece una cara triste. Vale, a ver. Es que viendo la partida es que me voy a pillar. Me voy a pillar esto. Total, o sea... Es que... Es que... No sé qué deciros. O sea, realmente voy súper fuerte. Si fuera más así, así, solamente me pillaba esto. Vale. Porque ya es lo que ya os he comentado antes, que va muy bien. Pero es que viendo cómo vamos... Y es que encima con el... Con el este, con el Zonias también ganamos armadura. No nos iría mal. Quizás un poquito de CDR. Eso es lo único que nos faltaría. Pero siempre nos podemos pillar, por ejemplo, un Zonias. Ah, no. El Zonias ya... Vale. Me he confundido con el otro. O sea, en el... Ya sabéis que en el 5 vs 5 está el Zonias que te da y tal. Bueno. Nada. Flash. Bueno. Pues acabo. Pues nada, chicos. Partidita. Pues ya lo habéis visto. O sea... Hemos quedado, pero brutalmente. Así que nada. Bastante... Bueno. Bastante rápida. Con la roca de Malphite. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dejad vuestro like para más. Y poquito más. Nos vemos. Adiós. Adiós.